Lo que te late es salir de la norma Cuando se deshace todo y va cambiando la forma En el primero pensamiento Cuando se deshoja el sentimiento Lo que te late es salir de la norma Como el agua fresca que nunca retorna Tan único es ese momento Cual es que late el mundo como late el cuerpo Cuando todo ni siquiera es intento Cuando la brisa elonga el pensamiento En ese momento que todo es lento Donde no importa nada todo este es pamento Encender, oh encender Si es un alma, oh tu alma Encender, oh encender Si es un alma, oh tu alma La energía de la tierra nos demuestra Que todos los caminos vengan de donde vengan Nos llevan y nos traen por la misma razón Que nace en cada alma, de cada corazón No me olvides linda, espera Trance un mundo que no vaya a ser Que te desajuste Que te desajuste hasta el alma del mundo Lo que debes sentir muchas voces Pero aún hay que elegir Encender, oh encender Si es un alma, oh tu alma Encender, oh tu alma Encender, oh tu alma Si es un alma, oh tu alma Hay felicidad, no es un invento, hay un corazón que late adentro Hay felicidad, no es puro cuento, tierra, mares, sol, el fuego arde en el viento Hay felicidad, no es un invento, hay un corazón que late adentro Hay felicidad, no es puro cuento, tierra, mares, sol, el fuego arde en el viento Lo que te late es salir de la norma Cuando se deshace todo y va cambiando la forma En el primero pensamiento Cuando se deshoja el sentimiento Cuando todo ni siquiera es intento Cuando la brisa elonga el pensamiento En ese momento que todo es lento Donde no importa nada todo es despamento Encendé, oh encendé Si es un alma, oh tu alma Encendé, oh encendé Si es un alma, oh tu alma Hay felicidad, no es un invento Hay un corazón que elarte adentro Hay felicidad, no es puro cuento Tierra, mar, el sol, el fuego arde en el viento Hay felicidad, no es un invento Hay un corazón que elarte adentro Hay felicidad, no es puro cuento Tierra, mar, el sol, el fuego arde en el viento Hay felicidad, no es un famoso Hay felicidad, no es puro cuento Gracias por ver el video.